Muy bien, señores, ha llegado el momento de informarnos en el mundillo del espectáculo, por eso nos vamos a ir, abrimos, turquita, dale, me levanto y nos vamos rápidamente. Se va para allá, se va para allá porque se vienen los cinco días. Sí, acá estamos, Tatina querida, gracias. Popochi, vamos a arrancar, tenemos cinco lugares y por ahí hay una yapa, vamos a ver si entra. ¿Con qué puesto arrancamos? Puesto número cinco. Vamos al puesto número cinco. Susana enfrenta otra demanda, pobre Susana. En plena cuarentena se compró el talonario completo de los bolonquis habidos y por haber. Se trata de Ricardo Biasotti, ex marido de Andrea del Boca, papá de Ana Chiara. Vamos a recordar una entrevista en la que Susana recibía en el living de su programa de televisión el año pasado, casi llegando al final del año, a Andrea del Boca. Y Susana, entre la entrevista que le hacía y algunos comentarios, se mandó algunas cosas que a Biasotti y a su abogado Marcelo Parrilli le gustaron poco y nada. Vamos a compartirlas y a la vuelta te contamos el quilombo, dale. Es un proceso largo y doloroso. No es fácil. Escúchame, si tu padre se porta como lo que he leído, yo no puedo creer. El juez le prohibió verlo. Le dijo a usted no se acerque más a su padre, le dio la veña para que cortara definitivamente con el padre. Pero fueron años muy duros. Cuando te contaba eso, ¿cómo no ibas con un fal? Y bueno, no quiero decir porque después dicen que soy violenta. Viene mi hija de nueve años y me dice que el padre la manoseó. No sé si me tienen que atar las manos con unas esposas. Bueno, parte de lo que pasaba el año pasado cuando Susana recibía a Andrea del Boca. Y obviamente a Ricardo Biasotti que pidió el material a Telefe para que no fuera editado ni nada. Está todo en la justicia y no es la primera vez que atraviesa conflictos así. ¿Se acuerdan del abogado de Andrea del Boca, Fiorivelo? Ahora, ¿y en qué terminó todo el tema? No, no terminó en nada. Está todo en la justicia. Sigue en la justicia y no va a salir esto que será una estrategia como para... Esto es una cosa más, otro quilombo más porque siente que Susana estuvo, a ver, entre comillas, descortés con las cosas que se despachó para con él según lo que Andrea le iba contando en la entrevista. Claro, Susana se estaba basando en lo que decía Andrea. Claro, pero también Susana opinaba, no era que la escuchaba. Pero vos, ¿qué supones que hago yo si a mí viene mi hija de 8 años y me dice que alguien la amaneció? Bueno, el relato, ¿se acuerdan que hay un relato de Ana Kiara? O si yo te lo cuento a vos, vos no me decís algo sobre... Bueno, sí, obviamente, te hablamos un ida y vuelta, pasa que también en una entrevista televisiva, él siente que no estuvo bien lo que hizo Susana y por eso pidió el material para exponerlo a la justicia, ¿no? A mí me resulta sospechoso. Lo que pasa es que está todo muy lento en la justicia, imagínate, en plena pandemia, esto pasó el año pasado. Me suena a estrategia, a tratar de acelerar, a visualizar otra vez el tema que parece haberse quedado como dormido, ¿no? Sí, si recordamos el relato de Ana Kiara, es muy fuerte contando en primera persona lo que en teoría... Digo en teoría porque yo no soy quien para decir que ocurrió o que no ocurrió. No, y por supuesto la versión de él es otra, es muy diferente, él dice que fue amenazado, entonces ahí tiene que definir la justicia. Y además la guerra, ¿se acuerdan también del abogado de Andrea con quien se dijo que Andrea estaba saliendo? En el medio también un lío entre abogado de Andrea y el propio Ricardo Biasotti, digo, es el cuento de nunca acabar, pero bueno, tal cual dijimos, está todo en la justicia. Vamos a seguir recorriendo los líos de lío, vamos para otro. A ver, catarata de información en esta tarde de día miércoles con este otro puesto, Damián, querido. Puesto número 4. Y ahí vamos, dale, puesto número 4, tremendo lo de Laura Fidalgo, entre la angustia, la desesperación, las deudas. Laura Fidalgo, angustiada, endeudada, desesperada y también indignada. Lo que quiero que vean, porque ella salió a contar que estaba muy preocupada, debía mucha plata, el alquiler, su escuela, que no está funcionando. Alguien le pone algo que a ella no le gustó y vamos a ver cómo respondía Laura Fidalgo, porque obviamente muchas escuelas, academias están paradas, como tantos rubros están parados. Lo podés leer, Tati, acá tenemos un tuit que es la respuesta de Laura Fidalgo a una persona que le escribía y le cuestionaba que ella había recibido una ayuda que, bueno, según lo que dice Laura, no fue tan así. Esto es una gran mentira, no recibo ni recibí nada. No metan mi nombre en cosas que no son ciertas. No obtuve ni obtengo beneficio alguno. Todo lo contrario, no somos escuchados y seguimos reclamando, decía Laura Fidalgo y sigue. Pero siguió, siguió porque no se quedó tranquila. Desde marzo tengo mi estudio cerrado, acumulando deudas de más de 300 mil pesos mensuales. Me siento muy angustiada por ver mi estudio de hace 20 años, que esté al borde de cerrarlo, por no poder sostenerlo. Cuando siempre aposté todo en mi país. Y tiene razón desde este lugar, porque la verdad es que Laura Fidalgo se quedó trabajando acá en la Argentina, no se fue al exterior, como quizás pueden hacer otros y puede ser una estrategia a nivel comercial y demás, expandir sus escuelas. Ella ha estado muchas veces en los certámenes de Marcelo Tinelli como jurado y eso ustedes saben perfectamente cómo potencia lo que tiene que ver con una marca de una escuela como la de Flavio Mendoza, la de Reina Rich o la misma de Laura Fidalgo, que se ve muy afectada. Las disciplinas presenciales ya estaban complicadas antes. Claro. ¿No? Pero quiero decir, ahora en plena pandemia, ¿no? Pero yo no entendí, a ella la acusan de recibir algún tipo de subsidio del Estado. Entonces ella, por eso recoge ese guante, se siente tocada y pone todo lo que vos acabás de leer, porque está endeudada, tiene más de 300 lucas de deuda, un alquiler. Yo conozco la escuela de Laura, es muy grande, está en una zona que no es barata y bueno, todo eso hay que sostenerlo y además tenés empleados y demás, ¿viste? No es fácil, para todos está difícil. Laura, te contactamos, pero bueno, no pudimos dar con vos, nos hubiera encantado tener tu palabra. Te mandamos un beso grande y que se solucione. Turca, me voy para atrás y tomo impulso. Hay otro lío para recorrer en este ranking del mundo del espectáculo. En todas las tardes llega el puesto número... Puesto número 3. Ahí vamos, dale. Tremendo, ¿eh? Lo tienen a Daddy Yankee, suena Daddy Yankee. Bueno, este es el original y el que vemos acá es el fiel imitador de Daddy Yankee. Se llama Gandhi Regalado, pero la está pasando muy mal porque el original, que es Daddy Yankee, a través de la justicia, le impidió imitarlo. No es que este artista se hacía pasar por él, sino que le rendía un tributo. ¿Vieron cómo hace Moria? Ay, como el John Lennon que hablamos el otro día acá. Ni más ni menos. ¿Vieron cómo hace Moria que dice, me encanta que toda la gente que me quiere imitar pueda hacerlo porque termina siendo una fuente de trabajo? Bueno, Daddy Yankee, el original, fue a la justicia. Lo obligó a cerrar sus cuentas de Instagram, de Facebook, de Twitter. Y además le prohibió hacer su show imitándolo. No es que el artista se hacía pasar por él. Lo imitaba, le rendía un tributo. Vamos a ver el descargo del perjudicado en esta historia, el imitador. ¿Qué tal, familia? Les saluda el doble de CQT. Ustedes me conocen ya como el Yankee Dominicano. ¿Cómo hay personas que tienen el corazón tan malo? Gente que tienen tanto, que le quieren tronchar el camino a lo que tienen poco. Todas las cuentas que voy creando me la van tumbando. Me presento siempre como un doble, que ni me presento como D.Y. Ni canto. Donde él canta y mucho menos cobro como él. Mi intención siempre ha sido clara, representar mi país, República Dominicana. ¡Pobre Gandhi! El original Daddy Yankee ni regalado lo quiere. Así se llama, ¿no? Gandhi regalado. Tenemos parte del video. ¿A quién tenemos? ¿Al imitador o al original? ¿Querén? Al imitador. Fíjense cómo baila uno de los temas de Daddy Yankee. A ver, ahí está, mirá. Ella le gusta la gasolina. Es muy parecida cantando gasolina con lo cara que está. Como le canta la gasolina. Con lo cara que está la gasolina. Vamos. ¡Qué artiva Daddy Yankee! Totalmente, ¿no? ¡Qué artiva Daddy Yankee! Como él debe haber visto. Lo que pasa es que él debe estar creciendo. Debe ser muy popular. Y además es muy parecido físicamente, ¿eh? Bueno, ahí está, ¿eh? Gandhi regalado. El doble de Daddy Yankee al cual el artista original le prohibió imitarlo. Un garrón. Quiero que lo llamemos. Lo podemos llamar. Vamos a llamarlo. Yo lo voy a tener en el run run creo que el fin de semana. Y después lo podés hacer vos, Tati, también porque hay que darle promoción a estos artistas. Vamos a otro lío. Ahí está, ¿eh? Dale, vamos. A ver, a otro puesto. Me voy a pegar una patinada. La patinada me la pego, pero voy a terminar en el pillo. ¡Puesto! Y después no me levanta nadie. Puesto número... ¡Puesto número 2! Dale, puesto número 2. Las experiencias sobrenaturales de Eugenia Tobal. Siente señales y presencias de su madre a 7 meses de su muerte. Recordemos que queda embarazada. Con la madre viva todavía. Con la madre viva y enferma, lamentablemente, ese sentimiento encontrado de traer un hijo al mundo y saber que quien a vos te dio la vida está partiendo. Habló con Juan Echegoy en el Mitre Lib. Vamos a ver la confesión de la Tobal. Mirá. Dicen esto de la presencia, digamos, en algún momento, alguna señal. Sí, sí, sí. Yo estoy en un momento muy complicado porque estoy atravesando un duelo todavía. La pandemia en el medio de la partida de mi mamá la siento no solo acá, sino en el corazón todo el tiempo. Y en Ema la veo. Es como... Claro. De la nariz para abajo es mi mamá. Enseñó todo. Entonces, todo es parte de ella. Y bueno, son cosas que mucha gente atraviesa, ¿no? Algunos creen, otros descreen, pero si lo está contando tan en primera persona y con tanto sentimiento, debe ser que ella percibe esa presencia de la madre, ¿no? Es que tampoco dice, veo el fantasma de mi madre a mí. No, bueno, pero... Dice algo que nos pasa a todos los que hemos perdido, que a los que tenemos hijos y hemos perdido a nuestros padres, o a nuestro padre o a nuestra madre. Ver en ellos eso de que... O sea, reconocer a nuestros padres, sus rasgos ahí. O recordar canciones que nos cantaban. O cuando tomás una decisión y cuando te estabas por pegar un palo y frenás a tiempo y decís, ¿Alguien me está cuidando? Son sensaciones que todos tenemos con nuestros padres cuando los perdimos. Bueno, bueno, lo mejor para Eugenia Tobal, que le contaba esto. Una mina maravillosa. Sí, divina. Y además, bueno, estaba haciendo cocineros en la TV público. Qué linda que está. No sé qué está haciendo. Y está muy linda. Está de... Está hermosa. Y sí, con el papá de la veo, me parece. Bueno, no sé. Bueno, le mandamos lo mejor, ¿eh? Vamos a un lugar más, dale, que nos queda. A ver si todavía metía la pata yo, Tati. ¿Qué? 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 No sabo, no sabo, no sabo. Lo que sí sabo, lo que sí sé es que queda un lugar más y ya llegan las noticias de Telenueve. Sí. Y es el puesto número... Puesto número uno. Ahí va, dale. Bienvenido, bienvenido. Ahí está, Fernando Carrillo. Les contamos la semana pasada o la anterior que se iba a casar con una argentina que tiene algo así como 33 años menos que él. Bueno, va a ser papá junto a su novia, 30 años menor. Viene Milo en camino. Tenemos el posteo que Tatiana felizmente me va a ayudar a leer porque ella tiene esa voz radiante y seductora. A ver, vamos al posteo que dice Fernando Carrillo en sus redes sociales, Tatiana. Te amo mi reina y la roba y baby rey Milo. Lo mejor de la vida está aquí ahora y por llegar con disciplina y Dios en el centro del corazón se alcanza siempre todo lo que se sueña. ¡Qué lindo! No es un hermoso momento para celebrarlo, para cerrar los cinco líos de líos. O sea que está en plena situación embarazosa y se casa creo que a mediados de diciembre. Hermoso, pero ¿por qué se pone esa vincha en la cabeza? Porque el señor no quiere reconocerle la que tiene. ¿Qué le pasa, señor? Es un señor grande. Si yo tuviera el físico... ¿Qué se viene a hacer el indio Catriel? ¿Qué le sucede? No, no, es ir a la por. Por eso, ¿qué le pasa? Este era el de Abigail, el de la Katy Fulop. Bueno, no hay muy buenos recuerdos del señor, le mandamos un besito y que sea un buen papá. ¿Pero no se solucionó todo ese tema judicial de él? No te digo lo judicial, yo te estoy hablando del tema humano, nadie te conserva demasiados buenos recuerdos del señor. O sea que vos, ¿y con Katy cómo quedó? No voy a hablar por Katy, pregúntale a Katy. Tremendo, lástima que tenemos que terminar. Me hubiera encantado seguir indagando en esta historia. Mañana venís con la vincha vos. Venís con la vincha. Mañana venimos con la vincha y con los ravioles, pero con una diferencia, revueltos. Los míos con estofados.